Estamos en Palacio Internacional, este recinto que ha sido testigo de la historia de este país. Estamos aquí porque la noche del centenario de la independencia, hubo una gran cena que celebraba Don Porfirio Díaz aquí, en este lugar, para sus invitados especiales, y se quiso hacer un montaje a partir de la foto que se tomó del archivo Casasola, un montaje que nos diera el ejemplo de cómo se había hecho la cena de esa noche. A propósito del Bicentenario de la Independencia, hubo un concurso muy interesante que realizó el claustro de Son Juana y el Festival de México. Para ello, las personas que querían participar deberían enviar una receta inspirada en un documento histórico. Ana Cristina Cabezuz decide participar en este concurso, con una receta que se inspiró del menú del centenario que elaboró el chef Silván Dumont, que era el que se encargaba de los banquetes en el Palacio Nacional del Blanque, entonces. Después de ver varios documentos, varios hechos, varios libros, el que me cautivó y me fascinó, es el libro de escamoles y catacoles de Chacapaybe, donde habla de lo que realmente fue en México y en el centenario, lo que viene siendo el portivismo, como lo quieras llamar, la importancia de la cultura francesa dejó un pacto en México. Y bueno, más que nada, me cautivó saber que había el menú, obviamente, era todo en francés. Y él mete clandestinamente, quiero pensar yo, este potaje Cristóbal Colón, como algo un poco mexicano disfrazado. Porque no existe la receta, ninguna de las recetas del menú del centenario existen como tal. Pues para mí fue como, pues la incógnita de cómo se llevó a cabo este potaje. Entonces, y de ello creo, que es lo más representativo en Francia, la sopa de cebolla. Una dadida mexicana, el piloncillo y el chile ancho. Coñac, francés, y no podemos dejar a Cristóbal Colón, fuera de todo esto. Que sogran a padano, frituras de queso gran a padano. ¿Qué más hiciste para el día de hoy que no participó en el concurso? Bueno, se hizo, se interpretó todo el menú. El salbón, con la salsa de crustáceos, el pollo escarlata, que va con toda una jalea de frambuesa. Las perlas de melón, con champaña rosada. Y los postres, bueno, pues eran todos los petit fougs. Entonces, hice de todo lo que podía haber de petit fougs. Francés, con parte mexicano. Bueno, quiero también mencionar que Chef Zildan Durmón fue de los primeros en empezar a combinar las materias primas mexicanas con las francesas. Como, por ejemplo, la salsa de arnés, con chipotle. Gracias. Gracias.